Lulu White fue la dueña de un burdel llamado Mahogany Hall en Nueva Orleans, Louisiana. Durante los primeros años del siglo XX, el Mahogany Hall constaba de cuatro pisos, cinco salones y quince habitaciones. White se convirtió en millonaria gracias a la fantasía de las relaciones íntimas interraciales. También era conocida por su inteligencia, su habilidad para los negocios y su personalidad extravagante. Se decía que se adornaba con joyas ostentosas y vestía de manera llamativa. La mayoría de las mujeres en su burdel eran mujeres de color de piel clara. Y se clasificaban en tres categorías. Una mulata era una mujer con un padre negro. Una cuarterona era una mujer con un abuelo negro. Una octabona era una mujer con un bisabuelo negro. Los burdeles solo estaban disponibles para hombres blancos. White, también conocida como la reina de las octabonas, fue obligada a cerrar su negocio cuando el alcalde de Nueva Orleans declaró ilegal la prostitución el 12 de noviembre de 1917.